Sin trabajo soy criticado No quiero ofenderte hermano Pero déjame aclarar Si Cristo me ha salvado No importa todo mi pecado Su sangre limpió mi alma Y me dio el poder para yo vencer Si Cristo me ha salvado No importa todo mi pecado Su sangre limpió mi alma Y me dio el poder para yo vencer Ay, 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 ay Yo puedo, todo lo puede Cristo No importa lo que me digan Yo solo sirvo a mi Salvador Ay, 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 ay Yo puedo, todo lo puede Cristo No importa lo que me digan Yo solo sirvo a mi Salvador Sin trabajo soy criticado Sin estanzo también lo soy Entonces en que quedamos ¿A quién debo conflacer? No quiero ofenderte hermano Pero déjame aclarar Sin Cristo me ha salvado No importa todo mi pecado Su sangre limpió mi alma Y me dio el poder para yo vencer Sin Cristo me ha salvado No importa todo mi pecado Sin sangre limpió mi alma Y me dio el poder para yo vencer Ay, 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 ay Yo puedo, todo lo puede Cristo No importa lo que me digan Yo solo sirvo a mi Salvador Ay, 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 ay Yo puedo, todo lo puede Cristo No importa lo que me digan Yo solo sirvo a mi Salvador No importa lo que me digan Yo solo sirvo a mi amor Música 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 Gracias por ver el video